Muy buenos días, buenos días de martes, buenos días de un día más relajado después de toda la actividad que hemos tenido en Tierra Neu y en París-Niza esta semana pasada. Esta semana solo con Milan-Turin mañana en el debut de Richard Carapaz y con el primer monumento, eso sí, Milan-San Remo el sábado, pues volverá la actividad, pero está el día un poquito más tranquilo. Nosotros esta semana, desde mañana, vamos a estar en Vuelta a Extremadura en una carrera de Élite Sub-23 de la Cantera del Ciclismo Español. Para conocer también un poco ese ciclismo, es la intención que tenemos, así que tendréis aquí en YouTube también cinco cafés, cinco directos desde la Vuelta a Extremadura, desde la salida de cada una de las etapas, pues para conocer. Nuestra intención es dar a conocer un poco la cantera del ciclismo en nuestro país, saber cómo está la salud de los equipos, de los chavales, cuáles son sus posibilidades de futuro, cómo es también la salud de la carrera, si es fácil o no mantener una carrera de esa categoría. Así que un poco va a ser una especie más de cafés un poco estilo más documentales, yo creo que van a estar bastante más chulos, o sea, creo que también hay que hacer esto de vez en cuando y es una buena semana para hacerlo, porque, como digo, San Remo es el sábado y Vuelta a Cataluña empieza ya el lunes que viene, que ahí ya estaremos de vuelta a la actividad normal, así que creo que lo podemos llevar bien. Vais a tener en el canal vídeo de previa de Milan San Remo y vídeo de previa de Volta a Cataluña, ¿vale? Es verdad que los estoy grabando ahora y no tengo la participación, así que son un poco más enfocados al análisis del recorrido y un poco a lo que vamos a vivir en la carrera, ¿vale? Pero me lo vais a perdonar porque no puedo grabarlos pegados a la fecha, así que no voy a saber quiénes son los que van a estar en la carrera 100%, pero bueno, os voy a contar, pues eso, las opciones o el duelo en este caso de Pogacar por intentar ganar Milan San Remo el sábado y el duelo, en teoría, de Remco Benepul con Roklic, con Carapaz, con Higuita en Volta a Cataluña, que puede estar interesante en un recorrido muy montañoso de Volta a Cataluña, que ya os cuento en el vídeo que subamos seguramente el domingo, ¿vale? Vídeo de previa de Volta a Cataluña, el jueves seguramente vídeo previa de Milan San Remo, ¿vale? Así que así queda la actualidad de esta semana, para que tengáis toda la información, para que lo tengáis todo. Y nada, voy a ver si está mi querido Albert por ahí ya o no. Yo creo que sí, pero es que ha empezado directo un poco más tarde, así que no sé muy bien cómo anda, pero voy a saludarle ya, a ver qué está contando. Tengo aquí... Tengo que irme... Vale, o sea, tengo que irme el de la 1 y 28, ¿vale? O sea, que me da tiempo. En teoría. Me dará tiempo. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Contando, ¿eh? Contando tus intimidades, tus viajes, ¿eh? ¿Quieres que la gente te vaya ahí a la estación a pedir un autógrafo, eh? Es que, ¿cómo te gusta, eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo te gusta, cómo te gusta, cómo te gusta? Sí, roto a Extremadura, roto a Extremadura, es un poco la idea, ¿eh? Nos vamos a Extremadura. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Bueno, yo voy a cenar a Madrid. Eso, ¿verdad? A Extremadura veremos. A Extremadura mañana, veremos no. Veremos no. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Sí, sí. Que... Oye, escúchame, te tengo que pasar un poco de revista, porque ha entrado aquí la gente diciendo que en el podcast semanal habéis comentado que el tour ya está decidido. O sea, es decir, que el tour no hace falta correrlo, están diciendo aquí en el chat. Sí. No sé cuál ha sido, no sé cuál ha sido la argumentación que habéis utilizado en el canal, pero que lo sepas que un poco va por ahí el pensamiento de la gente. No, no, lo dijo Mikkel y Lundayn. Para los que son defensores de Mikkel y Lundayn, porque como ha sido ciclista, pues obviamente, palabra de Dios. Dios, que en muchos casos lo es. Dijo, no sé, no sabemos qué le dio. A ver, está pues un hijo nuevo, ¿sabes? Pues yo creo que a veces se le nubla el pensamiento. Y dijo que el tour este año se iba a correr para hacer segundo y tercero. O sea, que el primero ya está. O sea, que ya está. Está Lundayn subido en la Pogacar manía, pero... Pogacar metralleta, ¿no? Pero vamos, más que el propio Pogacar diría incluso, ¿no? O sea, está... No, no, pero que escúchame, que yo... Puse... Para, para, para. Sí, 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 cuidado, 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 cuidado. Para, 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 para. Madre, madre lo que está pasando hoy aquí. Madre lo que está pasando hoy aquí. Bueno, 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 bueno. Puedes seguir cantando, ¿eh? Que están preguntando aquí qué vamos a hacer en Extremadura, ahora lo cuéntanos. Ahora lo cuéntanos. Que eso, que yo puse un... Madre mía, se le va a la imagen. Yo puse un... Un tuit en A la cola del pelotón, o sea, bueno, A la cola del pelotón pusimos un tuit, diciendo que me parecía imposible. Madre mía. Yo así no puedo hablar. Yo así no puedo hablar. La verdad no sé ni qué he tocado. Representante, búscame otro youtuber famoso. Madre, 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 madre. Sigue, sigue, sigue. Sigue, por favor. Muy euros, pobre, ¿eh? Esto no... Vamos a ver. Escribir... Antonio Ali... Uy, 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 uy. Vente si quieres. A mí me da igual. Vente. Lo que no entiendo es... ¿Cuál ha sido el elemento a tocar aquí? Esto, aunque... Él lo está disimulando como que son flashes de que se le sube el brillo y tal, pero... Estos son misiles que está enviando el cabrón ahí a Rusia, ¿eh? El putísimo Zelensky, tío. Está ahí maniobrando ahora mismo. ¿Cómo va, Prezi? Ya está, ya está, ya está. Estamos, estamos, estamos. ¿Ya? ¿Estás? Uy, pero sí. Bueno, bueno, a ver, esa. Entonces, nada. Nada, eso. Que yo puse un tuit diciendo que... Y lo digo, lo que comenté ayer, ¿no? Sí, que parece increíble que Vinger le haya ganado un tour a Pogacar. O sea, en ese pensamiento lo entiendo, lo comparto. Claro, claro. Es un pensamiento que obviamente está llevado a la exageración en un tuit. Porque la gente no sabe que los tuits, al menos los que nos dedicamos a la comunicación, pues son una forma de expresión distinta a una argumentación lógica, tranquila, sosegada, ¿no? Con cada punto argumentando, sosteniéndolo tal... No, no. Es... Yo lo pongo y tiene... ¿Dónde está? 212 me gustan, 99 respuestas, ¿sabes? De la gente diciendo, fue el equipo el que le ayudó. ¿Sabes? Pues de eso se trata. Oye, oye, por cierto, yo ayer puse en mi teoría esta de que creo que Rocklitz es necesario y que creo que tiene que doblar, que por cierto han dicho desde el equipo que no, forzando desde a pie de puerto comunicados oficiales en Jumbo misma, ¿eh? O sea, Jumbo tiene que salir a dar una entrevista a decir que no, que Rocklitz no va a doblar, ¿eh? Cosas, cosas que tiene. Pero que no, que puso una encuesta en Instagram, porque compartí el Reels y tal, y ha ganado por votos 56-44 que Rocklitz haga Giro Vuelta en vez de Giro Tour, ¿eh? O sea, la gente no está en el barco de que Rocklitz doble, ¿eh? Cosa curiosa para mí, ¿eh? También os digo, cosa curiosa para mí, ¿eh? La gente quiere a Rocklitz ver a Rocklitz ganar en casa, hombre. Pues eso, total, que Miquel me criticó en plan, no voy a decir con quién me comparo, porque estaría feo, pero dijo, bueno, no sé qué, ahí. Y luego el cabronazo en Twitter, o sea, en Twitter, en el programa, que es peor que en Twitter, pues en el programa, o sea, es una cosa más seria. Sí, bueno, sobre todo, sí. Dice que Fogacar, o sea, que ya está el tour sentenciado, el cabrón, para que veáis. Nah, eso, a ver, opiniones hay de todos los gustos y ya está, tampoco pasa más. No, no, el chiringuito, esto se ha convertido en chiringuito, chiringuito. Un poco sí, un poco sí, para que nos vamos a callar, un poco sí, un poco sí. El chiringuito se está convirtiendo en nosotros, en todo caso. Pero bueno, sé lo que toca, sé lo que toca. Romar, que ahora es un pesado, tío. Sí, no sé qué dice. Hermano, porque es que ha puesto en Twitter, en Twitter, pues puso eso, porque estábamos en directo, dice, Fran, a que lo pongo en Twitter, pongo un tuit de que has sacado esto. Y Mikel dijo, ponlo, ponlo, no sé qué, en plan así, y lo puso en Twitter y, claro, era una broma. O sea, que sí, porque es como que Mikel diga eso gracioso para nosotros, para nosotros, que, ¿sabes? Sí, 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 sí. Puedo buscar eso si queréis, ¿eh? Puedo buscar eso si queréis en… O sea, un poco lo de la entrevista hasta que, la verdad… La entrevista a Merge Ziman. Pero, ¿sabéis de dónde es? Porque lo vi ayer en Twitter, pero sinceramente no me quedé con el enlace. Sí, creo que es en… en Head News Blood. Eh… Rocklitz Tour. A ver si así sale. No sé que… mi… eh… eh… Hay una noticia en el AS. Bueno, me puede valer. Si está traducido… Sí, me puede valer, vale. A ver. Pero pone dónde es, que yo te busco la orígena. Ahhhhhhh… Cadena Nos. Al término de Tirrano Adriático. Lo tengo, lo tengo aquí. ¿Sí? Bueno, a ver que… a ver si… Mira, Merge Ziman aquí. ¿Qué? Oye, va. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué andas? Joder, qué sustia. Te la dejo aquí. Eh… A ver. Es que digo, he actualizado hoy el OBS para que no se pete y… Y problemas. A ti sí que te ha comido el personaje ya, Ron Barca. Hace años. Cabronazo. A ver. Vamos allá, señores. Vamos allá, señores. Sí, lo tengo, lo tengo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Eh… Fuimos optimistas sobre Vingegar, pero no estaba en su mejor momento. Bueno, mira. Eh… Vale. Lo compro. Creo que nos ha pasado a todos. Creo que la realidad nos ha pasado a todos. Todos nos hemos creído que Vingegar estaba, pero luego no. Eh… Creímos que estaba, pero no tanto como para… Sí, sí, sí. Vale, tal, no sé qué, no sé cuántos, tal… Excusa válida. Jonas nunca ha ganado una carrera o el Tour de una semana. Totalmente cierto. Ese fue el objetivo después de ganar el Tour. Fuimos optimistas todo el invierno de que podríamos ofrecer más partidos, dice la traducción. Bueno, más… Que podríamos competir en más carreras, vamos a entender, ¿no? Algo así. Sí, sí, entiendo así. Pero después del entrenamiento en el Tour en Tenerife, tuvo algunos asuntos privados que lo echaron para atrás y no estuvo en su mejor momento la semana pasada. Esa fue una excusa válida. Dice Zeman en el programa de radio Langs de Ling. Aunque debo decir que incluso en plena forma hubiera sido un gran trabajo competir con Pogacar porque realmente estaban en una clase propia esta semana. Que estaba a un alto nivel, entiendo, esta semana. Eh… ¿Esto está en inglés o en neerlandés? En neerlandés. Vale. Eh… Por otro lado, Roglic, no sé qué… Bueno, Roglic tal, no sé qué, no sé cuántos. Eh… Aquí hablé de lo de Roglic. Sí, sí, sí. Eso también fue la razón por la que aún no habíamos alineado un tierreno y no… Debía comenzar hasta la próxima semana en Vuelta a Cataluña, pero la recuperación fue mucho más rápida y en el entrenamiento de altura vimos que progresaba muy rápido. Debido a que también había tenido suficientes semanas de entrenamiento, decidimos que era mejor pasar a competir. Simplemente… Es un atleta muy especial que además de ser muy fuerte también sabe muy bien a lo que puede y lo que no puede hacer. Ganar tres etapas y la clasificación final fue una gran sorpresa para nosotros, pero muy agradable. ¿Vale? Objetivo importante. El Giro es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que es un objetivo muy importante. También para Primos, por cierto, porque la última contrarreloj termina cerca de Eslovenia y… Que esté ahí todo el mundo, esperan que esté ahí todo el mundo. Y luego viene el Tour en el que se centrará Jonas más adelante y algunos más como Vod Van Aar, pero normalmente Rocklitz no monta… O sea, no irá al Tour. Bueno, tampoco es que lo analice… Claro, es que esto lo ha dicho lo de… El plan que no vaya al Tour… Claro, tampoco llega un poco a desmentir lo que decíamos ayer. O sea, es decir, es un poco como… Ya, ya. Esto ya lo has dicho. En su mente no está haciendo el Tour. Ok. Claro. O sea, el equipo de momento dice… No vemos la necesidad, ¿no? Hacemos el Giro y Tour con Wien Gegard y así pues Jonas o el propio Rocklitz pueden ir a la Vuelta a intentar ganarla. Sobre todo, yo creo que es el objetivo principal de Rocklitz, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si el Giro, o lo que decíamos, se cae la primera semana o gana y gana de una forma tan apabullante que dices, hostia, es que tiene que ir al Tour. Porque este tío tiene que… Tiene nivel para poder intentar incluso hasta el doblete, ¿no? Que dices… O sea, podría ser. O sea, esta gente ahora mismo… O sea, yo… Claro… O sea, entiendo… No van a decir… ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Claro! Sería una hipoyer, porque luego va y ¿qué haces? Sí, o sea, no sé. O sea, entiendo un poco lo que quiere decir, pero yo, en concreto, en ningún momento he descartado que Rocklitz haga Giro de Italia antes que… Antes que… No, eso no. Eso sí que no está sobre la mesa, creo yo. O sea, es en el equipo. O sea, en el equipo que Rocklitz no vaya al Giro no es una opción. No, no, no. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, oye, veremos a ver qué pasa. A ver, que os leo un poco en el chat, que no os he leído. La referencia al Tour de 2023 es el Tour de 2022. No la París-Niza. En mi opinión veo imposible que Pogacar gane el Tour, al menos que Vingegaard se caiga. O sea, el Danes sube más y en contrarreloj ayudado por su bici también va más. Dice que no es calada. Yo es que esa teoría… Sabéis que no soy muy fan de esa teoría. Pero bueno, a lo mejor es porque soy un hater de Vingegaard. Pero… A mí me cuesta ver tan superior a Vingegaard a Pogacar. La verdad, me cuesta. Me cuesta, la verdad. Apoyado por su bici. No podemos decir que Vingegaard está al mismo nivel que el año pasado, pero tampoco lo contrario de Pogacar. Carreras de una semana no es la excusa. Un escalador no tiene quejan tres semanas, y más cuando las etapas no están centradas en la alta montaña. No hay excusa. Bueno, ya, ya, ya. Ya, ya. Eh… Bueno, ahora ya, Kevin. ¿Qué tal estás? Eh… Os recomiendo que veáis esta entrevista que hicieron a Pogacar en Mónaco con su novia. Ya, bueno… Ya lo veremos. Ya lo veremos. Eh… Pero vamos a ver, el tour del año pasado, la superioridad fue exagerada. ¿No lo visteis o qué? Sí, cronoscalada, pero sigo creyendo que… Que fue una cosa orquestada. O sea, es decir, que fue una cosa de… De… De potencia de números, de grupo y de su superioridad individual también. Pero que fue una cosa de… De… De equipo, ¿no? Pero bueno, que es una apreciación mía, eh. Que por eso digo que esto está… Esto está bonito. De cara al… De cara al tour, la verdad. Bueno, yo creo que también se… Pues se equivocó Pogacar en… En toma de decisiones en la carrera y cosas así. O sea… Tenía que haberse apoyado más en el equipo. Eh… No sé, pues… No creo que el tour del año pasado sea la referencia que… Que te… O sea… Es una referencia, pero no quiere decir que todos los tours, Todas las carreras de… De grandes vueltas que corran Vingegaard y Pogacar vayan a ser así. O sea… Para mí decir que imposible que gane Pogacar el tour… Me parece… Mmm… Como mínimo… Como mínimo arriesgado. Hombre… Joder, como mínimo arriesgado. No, no, no. Vamos… Yo creo… Yo creo que… O sea… Faltará saber en qué es mejor el… Uno que otro, ¿no? O sea… Faltará saber en qué punto… Que es un poco lo que hablábamos ayer… Que si es en… A partir de tanto desnivel acumulado… A partir de X altitud… Eh… A partir de X kilómetros de… De… De subida… O sea, es decir… Habrá que… Habrá que ver… Habrá que ver un poco… En qué punto están… O cómo llegan… Pero… También os digo… Yo creo que UAE… Que es un poco el argumento que ayer… Ayer no lo dije… Porque ayer dije que de Jumbo… Yo me esperaba a… A Roglic para hacerle un poco ese sándwich a… A… A Pogacar… También de UAE… Me espero… Bastante cambio del respecto a la temporada pasada… Y eso que la temporada pasada… Tuvieron muy mala suerte con el COVID… Y perdieron a un montón de… De corredores en el Tour de Francia… Pero han fichado a… A Adam Yates, por ejemplo… Han fichado a Grosscharner… O sea, es decir… Han fichado equipo… Tour… O sea, es decir… Gente que teóricamente tiene que trabajar para Pogacar en el Tour… Entonces… Bueno… Yo… Yo creo que… Ahí también UAE tiene algo que… Tiene algo que decir… Creo yo, eh… Creo yo… Es que… Lo bonito… Lo bonito de esto es que… Que como el año pasado pasó lo que pasó… Pues… No tenemos… O sea… No podemos decir… Bueno, este Tour lo va a ganar Pogacar… No, no, no… Claro, claro… Porque el año pasado pasó eso… Pero es que… Eh… Por eso es bonito… Pero que la… La verdad que estamos viendo cada día… Cada carrera en la que compite Pogacar… Incluso el Tour del año pasado… Pues son todo… Eh… Argumentos para decir que… Que va a arrasar otra vez… Como hizo en 2021… O sea… Es que… Para mí… Incluso el año pasado… Mmm… Hizo un carrerón… O sea… Obviamente perdió… Y en… Dos… En momentos clave… Eh… Se revienta van a ir en la última subida… Eh… Y ahí es que… Hay poco… Pero también es… Es… Eso es… Entra dentro de la historia… Yo creo… De la misma carrera… No entra dentro de la historia… De lo que es Pogacar en las grandes vueltas… Porque… O sea… Yo estoy seguro que… No… No es lo mismo… Si se vuelve a competir ese Tour… No… No acaba igual… No digo que no gane Vingegaard… Pero no… No es igual… El… El guión… La narrativa de la carrera… Sería otra… Y… Y Vingegaard… Esa… Y Pogacar estuvo… Dos semanas… Atacando en cada tachuela que había… Atacando desde salida… De… De… De cada etapa… Eh… Pues intentando soltar a Vingegaard día tras día… Y… Ese desgaste mental… Físico… Eh… Ver que no puedes derrotar a tu rival… Yo creo que también afecta a la hora de que te esté llevando como… Como un animal… Y digas… Pues hasta aquí he llegado… Sí, sí, sí… Obviamente si tú tienes… Estás a 10 segundos de Vingegaard… Y… No te suelta… Y de hecho… De hecho yo… Yo creo que… Pero eso no lo sabemos… O sea… Cada… Cada… Cada Tour de… De Pogacar ha sido un poco una película diferente… Con lo cual tampoco es que sirva para hacer un… O sea… Es decir… Que no un año vale y el año anterior no… Y el siguiente tampoco… Es decir… Que cada año ha sido un poco una película diferente… En… En… En cómo Pogacar ha afrontado las grandes vueltas… Porque por ejemplo… Eh… Tenía margen y libertad en la primera vuelta… Que compitió en la que gana tres etapas… Pero… Las tres etapas que gana… Eh… Una es… En un murito… Contra… Rocklitz… Que más que un murito… Era una subida bastante dura… Pero bueno… Un murito estilo a la vuelta… Que le gana Rocklitz… Otra es… En Andorra… En una… En un supuesto etapón… Que se había montado allí en Andorra… De montaña… Corto y tal… Explosivo… No sé qué… No sé cuántos… Que es lo que mejor le viene a Pogacar… Entiendo ahora… Por el imaginario colectivo… Y su última victoria… Es verdad que gozando con algo más de libertad… Pero haciendo peligrar el podio… El segundo puesto de Alejandro Valverde… Fue en el… En… En Gredos… En una etapa montada en Gredos… El último día para romper la vuelta… De estas que se suelen montar en la vuelta… Atacó a 40 kilómetros de meta… Se fue… No lo pudo seguir nadie… O no lo quiso seguir nadie… Ahí ya lo que queráis contar… Eh… Y era el último día de una vuelta… O sea… Quiero decir que yo… Le he visto hacer… Cosas muy diferentes a Pogacar en las grandes vueltas… Y le he visto dominar en terrenos… Como decíamos ayer… Mucho más… Variados… O sea… Le he visto en la etapa del Pavés… Tirar para adelante… Eh… Y le he visto en un murito… También en este Tour de Francia… Ganar… Y le he visto en el Call de Rom… Eh… Reventar a todos… Hace dos temporadas… En una etapa de montaña… Y marcharse a por una fuga… Que tenía siete minutos de ventaja… Y querer coger la fuga… Y casi acabar ganando la… La etapa… O sea… Le he visto un poco… Haciendo de todo… Entonces yo… De él… En concreto… No dudaría… La verdad… Y sigo creyendo… Y mi argumento sigue siendo… Que creo que el año pasado… Le ganan muy bien… Pero porque le ganan muy bien… O sea… Este argumento de que a Pogacar le pasa factura… Todo lo que está haciendo ahora… Cuando fue segundo… En el Tour… Ganando tres etapas… Me parece que es un poco… Demasiado pensar en que… O sea… Más que error de Pogacar… Yo lo consideraría cierto… De Jumbo-Visma… Y superioridad de Wenger… En ese… En ese momento en concreto… Claramente… Claramente… Sí, sí… Claramente… Tener el… Ser el mejor del mundo… No solamente… Por sensaciones… Sino por resultados… Pogacar… En… En el Tour de Francia… Después de lo del año pasado… O sea… Es bonito… Porque cuando estaba Froome… Sí… Decíamos… Venga… A ver si este año… Nairo lo intenta… Tal… Pero… Como… No… El debate era muy… Estaba muy vacío… ¿No? Ahí… Estaba contador… Pero… También estaba ya ahí en sus últimos años… Entonces… Bueno… Yo creo que… Que… Está bien… Está bien que podamos discutir esto… Pero… Mira… Yo cuando dice… Porque hoy… Hoy Romarkas… Se ha levantado… Ha dormido mal… Ha dormido mal… Y… Dice que… Que… Dije yo que es imposible que gane el Tour Pogacar… Y… Al revés… Repito… Que hay que… Esa que gane el Tour… Eh… O que lo pierda Pogacar… No sé que puse… Eso es una respuesta que puse… Eh… No sé que… Quién pusieron… Es que… Digo… Lo imposible… O sea… Obviamente… Obviamente que no… Es decir… Tú ves día a día el ciclismo… Y es imposible que Pogacar le gane un Tour a Pogacar… Punto… No hay más… Ya está… Ha pasado… Ha pasado… No te tienes que coger la palabra imposible… Y fumártela… Hacerte así… Claro… Sí… No es que esté negando la realidad… Porque el año pasado sucedió… Con lo cual lo posible ya no es imposible… Sino que por sensaciones… Por como corre Pogacar… Parece imposible que alguien le gane en una carrera… Ya está… No hay mucho más… Lo imposible es que ninguno de estos dos gane… Eso también es verdad… Ese es el argumento… Ese sí que es 100% científico comprobado… O sea… Lo imposible es que gane el Tour… Uno que no sea uno de estos dos… Si ya gana un Tour… Uno que no es… Enric Mas gana el Tour de Francia… Y eso es un imposible… Eso es un imposible… Puede… Puede pasar… Lo bueno que tiene es que… Pese a que dentro de… Todo funciona dentro de una pequeña lógica… Tal… Puede pasar… Puede pasar que te gane un Carapaz… Un Giro… Teniendo a Aníbal y a Roglic… Puede pasar… Ya lo hemos visto… No es imposible… Correcto… Imposible… Imposible… Seguro… Seguro que esto es una… Una figura… Eh… De estas… Literaria ¿no? Se puede… Se puede decir… O sea… ¿Cómo se dice? La exageración… Hipérbole ¿no? ¿Cómo es eso? Una hipérbole… Es una hipérbole… No lo sé… No lo sé… No tengo ni idea… Eh… A mí estas cosas… Cuando estudiaba… Me gustaban eh… Eh… Figura retórica consiste en… Exagerar las características o aspectos de la realidad… Claro… Vale… Claro dice… Está cayendo el diluvio universal… Claro… No es que está cayendo el universo entero… Ni la vez que más llueve en el mundo… Sino que está lloviendo mucho… Es imposible… Imposible… Imposible es que Kanter gane un sprint… El resto puede pasar en el ciclismo… Joder… De verdad eh… Max Kinter tiene una mala fama ya tío… De verdad… Una hiperbatón… A lo mejor dicen aquí… Bueno… Puede ser… Me pare bien eh… Eh… Hiper… Hiper… Pero bueno… Hoy yo quería… Fíjate que yo quería abrir el… El… Otro debate tío… Que hoy… Hoy venía con… Con ganas de… Busco ejemplos de hiperbatón… Y pone… Pongachar imposible que gane el tour… Sí… Pone… Por ejemplo… Allí está tu hermano… No se me ha hecho caso de que pusiese hermano… Ah… Joder… En este caso se pone el énfasis en el lugar… Allí está… No… Hiperbatón es otra cosa… O sea… Es hiperbolero… Vais a venir a mí… A decirme lo que… Yo tengo mucha cultura… Chavales… Exageración, retórica y expresiva… Que soy burgos… Que nosotros inventamos el castellano… Un respeto coño… Que nosotros sabemos lo que decimos y lo que no… Como esta gente… Que le quita letras a las palabras y dice que habla otro idioma… Eh… A ver que… Ya tenías que haber dicho dialecto… Ya… Seguro que hay alguno en el chat… ¡Es verdad, es verdad! Hay un dialecto… Manolo, ponme otra… Eh… No, a ver, señores… Eh… Que yo hoy venía con un… Con un… Porque nos vamos a ir a… No lo hemos contado… Lo volvemos a contar porque alguien había preguntado antes… Nos vamos a ir a Extremadura… Eh… Yo lo he contado al inicio del vídeo desde mañana… ¿Vale? Vamos a estar haciendo… Eh… Cafés desde Extremadura… Para conocer la cantera del ciclismo en nuestro país… En una carrera élite sub-23… Con los equipos de los… De los chavales, vamos a decir… Que quieren dar el salto al ciclismo profesional… Entonces, pues por conocer un poco cómo es… Ese ciclismo… Cómo es la salud de los equipos… Cómo es las oportunidades que tienen los chavales… Un poco… Pues meternos en ese otro ciclismo… En el ciclismo de base… Que creo que puede estar… Eh… Bueno… Que puede estar interesante que lo conozcamos entre todos… Y son cinco días bastante chulos… Que además, pues eso… Que no hay tanto ciclismo… Eh… Esta semana… Que es verdad que el sábado hay Milan-Sanremo… Y el lunes empieza Vuelta a Cataluña… Pero bueno… Para eso estaremos también… Así que… A eso nos vamos a ir a Extremadura… Pero que digo… Que como nos vamos a ir… Y vamos a estar cinco días… Un poco más centrados… En esta parte más documental… Vamos a decir… Del ciclismo… Eh… Vamos a hacer periodismo… En… Claro… En algún momento hablaremos seguramente de Milan-Sanremo… O incluso hagamos algo… No lo sé… Ya lo hablaremos… Pero… Seguramente hagamos un poco de previa… Lo que sea… Yo la voy a dejar subida en Youtube… Pero… Eh… Con Pogacar yo hoy… Es que ayer estaba preparando la previa… Y se me vino una… Una pregunta… Que os quería tratar hoy aquí en el… En el directo… A ver qué pensáis vosotros… Que es… Eh… Milan-Sanremo y las opciones de Pogacar… Que vemos… Haciendo… O sea… Este sábado veis a Pogacar ganando Milan-Sanremo… Porque creo que por estado de forma… La respuesta es… Indudablemente sí… Por recorrido… Indudablemente no… O sea… Es decir… Es una carrera que me parece curiosa… Para… 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 Para Pogacar… Porque… Es que está en un momento de forma en el que… Claramente me parece superior a Van Der Poel… A todos… Porque no… También te digo… Yo creo que están escondiendo un poco las cartas… Que lo… Lo… Lo digo en el vídeo… Eh… Pero bueno… No sé cómo es… Pogacar capaz de ganar este monumento… Que ya lo hablamos la temporada pasada bastante… Pero eh… No sé… Tenéis… ¿Qué feeling tenéis con Pogacar para… Para… Para Sanremo? A ver… Yo siento un poco el… El… Bueno… Tienes que decir que… Rectificar porque el castellano se inventó la Rioja… Sí… Es un debate… En Santo Domingo de Silos… Sí… Yo creo que sí… ¿No? Me inventó un monje… Es en… En Santo Domingo de Silos… Donde está el… El manuscrito este… Inicial… Era ahí… Claro… Pero… ¿Cuál es el inicial? Esto es un poco… Que… Que… Que al final… Yo tengo la sensación… A ver… San Millán de la Cogolla… Equilicua… 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 Cogollos sí que hay… Correcto… Sí, sí, correcto… Correcto… Lo he dicho y no… Lo he dicho y no… Y no… Y no estaba seguro… San Millán de la Cogolla… Correctamente correcto… Correctamente correcto… Buen monasterio ahí en San Millán de la Cogolla… Está guapo… Si os gustan los monasterios… Es un sitio bastante chulo… Bien gordo, ¿no? Un monasterio… Un monasterio… Un monasterio… Un monasterio… Sí, sí, sí… Gorda de ahí… De que no se oiga nada, ¿no? Sí, sí, sí… Es un poco curioso… Que los monasterios quieren que no se oiga nada… Pero a su vez… Quieren hablar con Dios… Que es como lo que más arriba está, ¿no? Como… Se recluyes para llegar a lo más alto… Gracias querido, gracias… Bueno… Que yo tengo un poco la sensación… De… Sobre Pogacar… Igual que la temporada pasada, ¿no? El día de la marmota un poco… O sea, llegamos a Sanremo… Eh… Llegamos otra vez con un Pogacar… El año pasado fue con Tierreno, ¿no? Este año ha sido un poco más diverso… UAE… Bueno, el año pasado fue UAE y Tierreno, ¿no? Lo que ganó, creo, antes… No sé si corrió alguna cosa más… Y… Este año, pues, ha sido Jaén… Andalucía… Eh… O sea, yo… Lo que creo es que hay… Haciendo más exhibiciones… Ah, Estrade, correcto… Eh… Ah, Estrade es verdad también, sí… Claro, porque… Estrade también hizo la exhibición… Yo… Pero creo que este año… O mi… Mi punto de vista este año… A lo mejor es una ilusión mía personal de esta temporada, ¿eh? Porque hemos visto… Poco del… De los Clásicómenos… Pero como que su nivel de forma… Comparado con el nivel de forma del resto… Como que me parece… Eh… Excesivamente superior… El de Taddei Pogacar… Esa es la sensación que me da… O sea, es decir, en la comparación… No tanto en él… Sino en la comparación con el resto… Eso es lo que me parece este año… O sea, él… Yo creo que está como siempre… Pero el resto no están como siempre… O todavía no han demostrado estar como siempre… Esa es un poco mi película para este año… Ya… A mí me… Me da esa sensación de que es un poco como el año pasado, ¿no? De… A ver, dónde va… O sea, como él… Él va a ser el… El conductor de la carrera… O sea, el que marca la narrativa de la carrera… El que marca el desarrollo estratégico de la carrera… Él y su equipo… Creo que van a hacer… No sé si van a inventarse algo… De hacer un ataque… O con el propio Pogacar… O meter gente peligrosa… Antes o lo que sea… Pero van a ser ellos… Creo que son ellos… Y todos… Todos los equipos saben que son ellos… Los que van a tener que… O sea, van a… Lo que vaya a hacer Pogacar… Es lo que el resto responda, ¿no? Y… Y me da esa sensación… Porque el año pasado lo vimos… Y… Y pusieron… Hicieron chipresa… No sé si hicieron la subida más rápida de la historia… O algo así… Bajaron como locos… El tramo intermedio entre Chipresa y Pogacar también volaron… Y llegaron a Pogacar… Y nada más arrancar el Pogacar… Que es que se salían en las curvas de lo rápido que iban… Pogacar atacando… Una… Dos, tres, cuatro veces… No se fue… Y luego ya salió Mohorich… Pogacar no se quiso jugar tanto como Mohorich en el descenso… Y ya vimos la película… Para mí… Eso puede ser el guión de este año… Que a lo mejor UAE nos sorprende y quiere cambiarlo de alguna forma… Pero… Para mí ese puede ser el guión… Lo que pasa es que para mí este año… Me da la sensación… Que obviamente son sensaciones… Que Pogacar en un palo de esos se va a ir… O sea, que en uno de los palos del… Yo… Yo digo en el… En el vídeo que lo grabé ayer… Y como lo grabo ayer… No he hecho así un ranking de favoritos que solemos hacer para YouTube… Porque no tengo todavía confirmado quiénes van a ir… Entonces tampoco sería una cagada decir que van a ir el favorito y luego no va… Pero… Vengo a decir que no me fío… En… Pitcock digo que a ver si lo corre… Porque Pitcock el otro día se cayó… En principio no tiene nada… Pero eh… En principio sí… Pero claro… A ver si llega a… A tierra no… Eh… Pero claro que digo que yo no me fío en absoluto de Mateo Van Aert… De Van Aert… Ni de Alaphilippe la verdad… Que de Alaphilippe es el que creo que ha corrido más en serio y no le ha dado… Los otros dos creo que han corrido bastante poco en serio… Y se están guardando… De hecho es que ha dicho que no nos quedaron una cosa que es totalmente cierta… Que el año pasado Van Der Poel… Debuta en Sanremo diciendo que iba a hacer un entrenamiento de sábado más… En vez de estar por la playa y tal… Y hace tercero ¿no? O sea es decir que… Al final… Yo creo que Van Der Poel tiene que estar un poco mejor… Van Aert… Yo creo que ya la subida que hace el… El sábado en tierreno ya empieza… A demostrar un poquito cosas… Entonces yo de ellos tres no me fío en absoluto… Luego digo… Lo que pasa es que claro… Es que son películas muy diferentes… Que tengo muchas ganas de ver… Que estos si están confirmados ya… Porque de hecho dan rueda de prensa… Son Caleb Iwan y Arno Deli… Como doblete del Lotto Destiny en Milan Sanremo… Que evidentemente… Si se llega en grupo… Grande o pequeño… Creo que ellos son los dos sprinters más rápidos… Llegando en ese grupo… Habrá que ver si… Si… Si por delante o no de los Van Aert o Under Poel… Y tal y cual… Claro… No lo sé eh… O sea… Deli no creo que… Bueno… Seguro no ha competido tantos kilómetros en su vida… Eso no… Pero… Pero bueno… Pero claro… Y luego está la estrategia de Trek… Que puede tener a Pedersen… Que… Yo considero que es un monumento… Que se le puede dar muy bien… Pero tampoco Pedersen se… No sé si está en… Al nivel top, top, top… Eh… Y luego está… La… El… El… El punto… Bahrein… El punto Bahrein… Que Mohoric ganó… Pero que a Mohoric no le van a dejar volver a hacer lo mismo… O sea… Es decir… A Mohoric no le van a dejar tirarse en el descenso… Ahora… ¿Cómo controlas eso? Pues es… No, no… Si llegan a la situación en la que Mohoric se puede poner el primero haciendo el descenso… Y abre ese hueco… Es que… La única forma que tienes de pararle es… Es tirarte con él… Y si no quieres jugártela no… No sé… Yo… Creo que todos estos que hemos dicho sí… Pero… Mmm… Hay… Tres nombres por encima de todos que son… Eh… Incluso Pitcock si está a tope… Creo que también… Pero bueno… Lo ha intentado varios años Pitcock eh… Con ganas que lo han intentado colocar bien y tal… O sea que… Tres años seguro… O sea tres años… Tres tipos seguros que son… Pogacar, Bob Baner y Van Der Poel… Esos son los que… Los que pueden pegar un… A la Philippe… Pero… Él mismo ha dicho que no está… No está ahora mismo… Que está… Tranquilamente bien… ¿No? Que… Pero no está a tope… Ni mucho menos… Eh… Son gente que puede marcar la diferencia… Pedersen… Sí… Pedersen puede ganar a esta Sanremo… Pero puede ganarla… Eh… Pues eso… Que lleguen en un grupo de… Los que sean… Y ganar al sprint… O pegar un palo en ese último kilómetro ya… ¿Sabes? Pero… Pero al final… Eh… Su… Su… Objetivo en el pollo será… Intentar acabar con los de delante… No ser él el protagonista… A lo mejor luego pega un palo Pedersen… Pero que… No sería lo normal… Sí, sí… No sé… Sí, no… En el vídeo también digo que también puede estar Girmay… Pero que Girmay tampoco… Tampoco está… Ahora mismo… Boyante… La verdad… Pero también puede ser… Es que hay un trillón de… De nombres de esta gente… Sobre Van Der Poel… No, no… Iba a repasarlo del año pasado… Iba a repasarlo del año pasado… Iba a repasarlo del año pasado… Para que tengamos claro lo que pasó… Porque Mojoric… Vale, se fue en el descenso… El palo, por cierto… Cortó… Porque ayer estuve volviendo a ver… Claro, el palo corta el grupo… Porque se marchan cuatro por delante… A esos cuatro… Llega Mojoric… Y Mojoric se tira en el descenso… Pero acaban llegando… Turgis… Van Der Poel hace tercero… Matthews… Que me parece otro buen nombre… Eh… Ahora vemos lo de Benji… Ahora vemos lo de Benji… Eh… Eh… Van Der Poel tercero… Matthews… Que puede ser otro buen nombre… Cuarto… Pogacar quinto… Pedersen sexto… Sonen Krahandersen… Que también se mueve en la subida… Séptimo… Van Ayer octavo… Y luego está… Jan Tratnik… Ojo, que ahora está en jumbo… Eh… Arnaud de Mar… Que es el primero de los sprinters… A once segundos… En el grupito en el que venían… Alvanese… Girmay… Aramburus… Enesal… Caruso… Que estaban en ese grupo… Y Nicholo… Que se cortó a veintiún segundos… O sea, bueno… El primer sprinter puro… Vamos a decir… Es Arnaud de Mar décimo… A once segundos… Eh… Pero esto es… Vamos… Esto es… Escucharon… La… La… Al… De la megafonía… No, pero bueno… Sí, pero bueno… Pero se corta el grupo por una caída… Justo también te digo… Que esa es la mala suerte… Pero… Pero… Bueno, ya… Pero que eso es… O sea… Que… Es mala suerte… Que se nos olviden las cosas… Que se nos olviden las cosas… Que se nos olviden las cosas… Es… Es… Es bonito porque es una carrera súper impredecible, ¿no? Y pasan… O sea… Puede… Pasan mil cosas… Pero… Eh… Lo que te decía yo de Vanderpool es que… En… En declaraciones que hizo después de Tierreno… Me sorprendió un poco que… Que estaba… Pues… Como se pone él cuando da estas declaraciones, ¿no? De… Cansado de vivir, ¿no? Parece que esté cansado de vivir… Y… Y decía que… Que… Haber hecho ciclocross… Le había hecho llegar muy cansado… Sí… Que… Incluso llegó a decir que su temporada ideal… Sería… O sea, si lo piensas ahora, ¿no? Si lo pienso ahora, mi temporada ideal sería una sin ciclocross… O sea, es como… Bueno, pero… A ver… Igual en su bolsillo no tanto… Pero que tiene sentido, ¿no? O sea, es decir… Físicamente estamos viendo que tiene sentido, ¿no? Sí, pero el coño que el campeón… El campeón del mundo de ciclocross diga que su temporada ideal es una sin ciclocross… Es curioso… Bueno… Ya, pero… Entiendo que lo dice en el contexto de… Para la ruta… O sea, mi temporada ideal para centrarme en ruta es una sin ciclocross… Pero bueno, no quiere decir que él quiera… Centrarse 100% en la ruta, ¿no? Pero, por ejemplo… Con Pitcock lo hemos visto este inicio de temporada… Por ejemplo… Sí, ¿no? Sí… A ver, está claro que el ciclocross les afecta… Pero que a Boat Van Aert le preguntan sobre el ciclocross… Y dice… Nunca voy a dejar de hacer ciclocross… Que luego a lo mejor… Boat Van Aert es el primero que deja de hacer ciclocross antes que Van Der Poel, ¿eh? Pero que… Es un poco eso… Que se ve que está… O le han obligado… O él se ha obligado a hacer más ciclocross del que quería… O por la obligación de que sea en casa el Mundial… Ha ido… Y a lo mejor este año no hubiese querido ir… Y… Un poco por la presión de la familia, ¿no? También… Al final lo organiza su padre… Es en casa… Tienes que ir, ¿sabes? Y esto todo le ha trastocado en todos los planes… Y ahora él no llega bien al punto que él quiere… Y… Y está cansado mental y físicamente… Por la entrevista esa que dio me dio esa sensación de que está… Pero es que… Es que… Y luego la sensación que daba en carrera también… Es que… Yo creo que eso… Capaz de hacer eso es pogachar y poco más… O sea, el hecho de competir todos los días al 100% todo el rato… A todos los objetivos y todo el año, ¿sabes? En plan rollo… Es que tiene que ser bastante complicado… O sea, me refiero a que mantener la concentración y todo… Eh… Tiene que ser difícil… Yo creo que… Eh… Honestamente… No tenía muchas ganas de estar en Tirreno… Pero no es que no tenga fuerzas… O sea, yo creo que ha sido muy selectivo con lo que ha hecho… Y yo creo que fuerzas va a tener ahora, ¿no? Pero… Me da la sensación de que… No le apetecía… Eh… La verdad… Es un poco la sensación que me… Que me… Que me da… Pero bueno… No sé… A ver qué sucede… Pero yo tengo esa curiosidad… Porque creo que pogachar llega muy, muy bien… El resto… De momento, por lo menos, que hayan enseñado… No llegan tan bien… Pero es una carrera que me parece que es muy difícil que pogachar la gane… Entonces creo que tiene esa licencia de que a pogachar le va a motivar muchísimo esta carrera… Porque no sabe cómo coño ganarla… Entonces entiendo que eso es lo que a él le haga… Eh… Decir… Este año les voy a pegar… Según cojamos la curva derechas para meternos en el pollo… Ahí voy a pegar un palo… Que el que me quiera seguir… Eh… Se le va a salir la sangre por la boca… Yo creo… Vamos… Básicamente… Eso es lo que creo… Yo creo que… Que pogachar… El año pasado… Eh… Fue bueno que… Creo que lo… Además… No sé, ya lo dijimos aquí o… En el podcast o lo que sea… Que era… Era bueno que pogachar no hubiese ganado San Remo el año pasado… Porque… Es como… Hostia… Ahora… Va a tener que jugársela… O… Seguir intentándolo de la misma forma… Pero… También puede… Intentar jugársela de lejos, ¿no? Y este tío… Yo no… No pondría la mano en el fuego para decir que todos van a llegar al… Al pollo y que no va a atacar pogachar antes, eh… Porque… Porque… Es verdad que el terreno es que es tan… Difícil romper algo allí en… En… Antes del pollo… En este… En este… Y tenemos que contar que… Con esas bestias que hay… Que Jumbo… O sea… Jumbo va… Va a llevar un equipo que… Que… O sea… Va a tener cuatro… Simplemente para controlar el ataque de pogachar… Y luego a Van Ayer para que en el pollo le siga… O sea… Van Hoidong… A… Bueno… Es que tiene… Lo que quiera, pero… Depende de lo que quieran llevar… Pues eso… Van Barley, Van Hoidong… Eh… Para curar como animales… Incluso Laporta… Aunque puede ser segunda baza… Jean Tratnik que lo hizo bien la temporada pasada… O sea… Pueden tener… Vamos… Lo que le… Lo que le apetezca… Pero bueno… Me levanta curiosidad, eh… Me levanta curiosidad… No tengo un favorito claro, eh… Para este año en Sanremo… No tengo un favorito claro, eh… No sabría deciros quién es el máximo favorito a ganar Milan Sanremo este año, eh… Porque no hay ninguno… Nunca hay un máximo… El más… La teoría diría que es Walt Van Aert… Porque es el que puede ganar en… En… En distintos… Eh… Escenarios… Pero esta es la de todos los años… Esta es la de todos los años… Van Aert es favorito y Van Aert hace octavo… Eh… Entonces… No, no… Sí, 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 está claro… Pero que dice que si coges un ciclista que dices… Puede ser el que pegue el palo en el pollo y se vaya solo… Puede ser el tipo que… Que haga… El… El hueco en el descenso… Puede ser el tipo que arranque en el último kilómetro y se vaya… Puede ser el… El… El tipo que… Que arranque… En… En… En la chimpresa… O sea… O sea… Pues Van Aert es ese hombre, ¿no? Que puede ganar en cualquier sitio… Sí, eso sí, eso sí… La teoría te diría… Pero claro… Es Sanremo… No, no… No he visto el último sin cadena de Tierra, no… No lo he… No lo he visto… No lo he visto… Eh… Mucha charla en el bus interesante, entre ellos la Viria… No lo he visto, no lo he visto… Así que os lo recomiendo… Lo habéis dicho varios… O sea que os lo recomiendo que lo veáis y… Y… Y lo… Y lo disfrutéis… Eh… Oye, que me pasaban aquí una noticia de Benji… Eh… Bastante tocha… La verdad… De Benji, ¿qué? Naesen… Eh… Eh… Es mi primo… No, bueno, es que como lo ponen aquí el… El… El tweet… Kristen Folner ha sido descalificada de Strade Bianche… Por llevar… Un aparato de monitorización de glucosa… Que no está permitido por las normas de la UCI… Él dice no solo un error de Folner… Sino también de Jaco… Que lo… Debería saber incluso mejor… Eh… Sí… La noticia es de Matthew Mitchell… Este es… Este es muy bueno… Es uno de los… Sí, sí… Que siempre está ahí atento en… En el ciclismo femenino… Sacando noticias y tal… Un buen tío de estos… Lo… De la semana lo conocemos… Eh… No sé… No sé si alguien… Esto… Esto salió hace como… No sé si alguien sabe de normativa de esto… Creo que salió… Sí, creo que salió el sábado la noticia… Saltó el sábado… O sea, yo lo vi porque se veía… En la carrera se veía… O sea, es decir… Sí, sí, llevaba… Pero claro… No sé hasta qué punto esto es… O sea, no sé… En competición está prohibido… O sea, en competición no pueden tener el… El aparato que te… Esos son unos aparatos… Que incluso se pueden llegar a conectar con… Con el… El… El Garmin o lo… O lo que tengas… Que Teillo… El ciclista de Ineos… Eh… Tiene… Es inversor de una de las empresas más potentes… No me acuerdo ahora del nombre… Seguro que alguno del chat ahí se la sabe… Que se dedica a este tipo de… De aparatos… O sea, que los mismos ciclistas… Claro, pero me sorprende mucho… Están metidos en esto… O sea, me sorprende un… Un… Abot… Dice Pau… Que su chica es diabética tipo 1 y lo… Y lo tiene… Eh… Pero que me sorprende… Sí, Dolby Rubano lo dijo… Sí, es verdad… Puede ser que lo dijese incluso… Sí, es verdad… Es verdad… No, no, si se veía… Es verdad… No, pero que lo comentaron en la tele… No solo que se… Que se veía… Pero que me sorprende mucho esta noticia… O sea, esto es… Esto es… O sea… No… O sea, es un error muy… 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 O sea, muy difícil de explicar, ¿no? Bueno… Es… Intentar hacer trampas y que te pillen, ¿no? Entiendo yo… O sea… Al final es… Joder… Pero es que es algo de visible… O sea, yo no sé… No me sé el reglamento… Me refiero… Si incluso Dory lo dijo en directo… Que ya no lo recordaba… O sea, es decir… Si es… Si es algo que es tan sabido… Es que es algo que… ¿Sabes lo que te digo? O sea, me refiero… Que es algo que te van a… O sea, que… No sé… O sea… Que te van a ir a pillar… O sea, es que es un poco… Un poco raro, ¿no? No… Pero bueno… Al final… Si no se mete en fuga o lo que sea… A lo mejor no se… No se enteran y tienen ahí los… Los datos… O sea… Esto está prohibido en competición… Que también es un poco… Eh… Sí… Hay que ver a ver si está… Sí… Si está bien hecho que se prohíba o no, ¿no? O sea, un poco saber ahí… El otro ya estaba Bauters… Como siempre en Twitter… Que se pone ahí… Estaba comentando que para él era un poco… Eh… Inútil que estuviese… Que estuviese prohibido… Porque al final son más datos que tienes… Para poder mejorar la… El rendimiento durante la… La carrera… Igual que tienes los vatios… Igual que tienes la medición de… 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 De las pulsaciones y demás… Pero sí que es verdad que… Joder… Es… Una herramienta muy, muy útil… Y más… No solamente en… En directo… Sino también para extraer los datos… De una carrera tan… Exigente como… Extra de Bianche… Tú tener tus datos… En… En competición… De… Eh… Cómo ha ido… O sea… Sí… Cómo ha ido consumiendo tu cuerpo… Energía… Pero… Eso es… Que tú con eso… Tú puedes saber cuando tu cuerpo necesita… Ingerir… Eh… Energía… ¿No? Entonces… Pues claro… Eso lo tienen muy medido los… Los… Preparadores y demás… Y realmente los ciclistas ya se conocen… Sí… Cuando no… O sea… El… El margen de error será pequeño el que tengan… Pero… Por eso… Es que ni siquiera habría margen de error… Claro… No, no… Ni margen de error… Y… Y sería… De hecho adaptado literalmente a las necesidades de tu cuerpo… Es decir… Que tú puedes creer que… Después de 100 kilómetros lo vas a necesitar por X… Pero… Pero… Pero bueno… No sé… Me parece rara esta noticia… La verdad lo digo… Porque no sé… Me parece… Joder… Una cosa tan clara que si está prohibida en carrera y no se puede utilizar… O sea… Me parece una cosa… No sé… Muy loco, ¿no? Sí… No sé… Pero bueno… Que… Tampoco es que se… Hice una cosa prohibida… Igual que… Que el tema de… De lo de Nairo Quintana… Lo que pasa que en lo de Nairo Quintana era más evidente que es… Algo… Que no… Que no… Que te tienes que tomar… Ya, ya… Pero… La trampa es la misma… Descalificante… La sanción es la misma… Sí… Eso desde luego… Pero que no sé… O sea… Esto me parece… Grotesquísimo… ¿Sabes lo que te digo? En plan rollo… Super evidente, ¿no? O sea… Hay que decir… Joder… Si te dicen… Está prohibido vestir de azul… Y tú vas a la carrera y vistes de azul… Y dices… Ay… Joder… Es que no… Como la Filipe… Está prohibido quitarte el casco… Pero no pasa nada… Bueno… Vamos a no comparar quitarte el casco con… O sea… Me refiero… Pero bueno… Sí… Te entiendo… He leído alguien en el chat que ponía… Si lo lleva… Si hubiese sido a la Filipe Lewis en descalificado… Eh… Sí… Me imagino que sí… Me imagino que sí… Eh… Bueno… Que no… Yo ya no entro a si está bien que esté prohibido o no… Porque obviamente… Eh… Entiendo que haya gente que lo necesite… Otras personas que no… Algunos a los que les sirva ayuda… Otros a los que… No lo sé… Pero… La cosa es que si está prohibido no se puede llevar… Y… Y lo llevaba visible… O sea… Pero bueno… Además es que es una gilipollez… Porque en los… Eh… Fuera de competición sí que lo usan… Entonces… Eh… Ya cuando llegan a competición… Que es verdad que ahí cambia todo un poco… Porque tal… Pueden… O sea… El escenario… Lo tienen ya medido… O sea… Lo que… El miedo que puedas tener a que lo usen… Y se acabe el espectáculo… Pues una gilipollez… Porque realmente ya lo tienen medido… O sea… Lo único que será… Eh… Más efectivo… Más… Bueno… Bueno… Pero esto es como el debate de los potenciómetros y tal… Yo… Yo siempre estaría más a favor de que no lo tengan… De que lo traigan medido de casa… Que se lo sepan y que se lo hayan aprendido de maravilla… Me parece estupendo… No puedo controlar eso… Pero que por lo menos en carrera no tengan un aparatito que les dice… Ahora… Ahora no… Ahora sí… Ahora no… Ahora sí… Ahora no… ¿Sabes? Pero bueno… Pero eso también… Para… Bueno… Pero en este caso sería mejor para el espectáculo… Porque tendrías a todos los ciclistas a tope… Y… Y sería más fácil… No estoy de acuerdo… No estoy de acuerdo… Creo que sería… El efecto… Igual que el del potenciómetro… Evitar que me revienten… No reventar al resto… O sea… Es decir… Saber que estoy cerca de mi límite… No esfuerzo… Que es lo que pasa un poco… Bueno… Pero es que aquí el límite es fácil de arreglar… Te alimentas bien… Y ya está… Ya… Pero si tú sabes por tu medidor y tal… O lo que te diga que estás ahí… Y… No vas a atacar… Sí, sí… Ahora si no tienes el este que te diga que estás ahí… A lo mejor atacas y te de pegar el pajarón… Y eso… Para el espectáculo es bueno… Ahora para ellos es un putadón… Pero para nosotros es maravilloso… La verdad… Eh… Señores… Equipo de Soudal Quickestep para la Volta a Cataluña… Eh… Han sacado ya la… El equipo… Sorprendente que lo saquen tan pronto… Pero bueno… Si… La queja… Nos han escuchado… Sí, no, no, no… Pero bueno… También te digo… Claro… Jumbo Bisma lo sacará el domingo a las 6 de la tarde… Pero bueno… Claro… Cosas que… Cosas que pasen… Eh… Está Renko Benepool confirmado… Cosa que para mí no era sorpresa… Pero bueno… Con… Matías Catanio… Jan Hirt… Más nada… Peter Sierry… Van Wilder… Iberbaeke… Creo que por aquí… Señores… No le cambiaría… Ni una coma… Va el equipo del Giro de Italia… Tiene toda la pinta… Faltaría uno… Faltaría un octavo… Pero… Pero tiene toda la pinta de que va por aquí… Con Jan Hirt… Más nada… Van Wilder… Como… Iberbaeke, ¿no? Como hombres… Un poquito más a resistir… Catanio… Serry… Un poquito más… Todo terrenos… Es que en realidad todos son… Es un bastante buen equipo… En ese sentido… Más nada también… Sí, sí, por eso… Pero… Pero bueno… Esto… Esto me… Me sirve… Para… El siguiente debate… Que es… Cuidado… Que… 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 Que rendir muy bien… En el terreno… En el que… No hay encadenados así… De estos… Bárbaros… De… Mucha altitud… Y tal… Pero… Pero… Cuidado, eh… No, no… Grande… Un añito hay uno… Grande, hombre… Dice que se está a gusto con nosotros… Grande, hombre… Dale, primo… Pues sí, tío… Yo creo que… Que va a estar bien… Además… Renko estará… Cachondo perdido en su casa… O sea… Ha visto como Roglic… Brilla… Pogacar brilla… Vingegaard… No es que brille… Pero es protagonista… Tal… Y él en su casa ahí… No, no… Le han pasado… Le han pasado… En esto del show… Le han pasado un pelín por la derecha este año, eh… O sea, es decir… Su inicio de temporada está bien… Ha ganado el lugar de tour… Ha hecho alguna cosita ahí con los amonicos y tal… Y se ha movido… Pero… O sea, es el malo… Es el malo… Es el malo final de… De… De todo lo que hemos visto… O sea… El capítulo este de principio de temporada… El malo final de este capítulo es Renko… Ahora en volta… Entonces él tiene que… Que demostrar que es el… El putísimo amo… Así que… Veremos, veremos… Sí, no sé… Zulia sí que iba a hacer también… Está… Está… O sea, yo creo que está interesante… De verdad… Porque… Hay tres finales en alto… Están Valter… Eh… La Molina… Y hay uno nuevo… El… El… La verdad… Lo tengo por aquí apuntado… Espérate que os lo digo… El… Lo tenía… Apuntado… Que es un murazo estilo la vuelta… En el que creo que es donde Renko se puede manejar mejor… Seguramente… El… Loport… Eso, eso, eso… Loport… Lo tengo por aquí… Espérate… Eh… Loport… Que son… Nueve kilómetros cuatrocientos metros… Al ocho por ciento… Con rampas máximas del veinte por ciento… Y se sube desde el nivel del mar… Vamos a… Qué sé… Eh… Cero… Cero metros… Y se llega a novecientos… Sí, sí, se subió en dos mil diecisiete… Sí, sí… Pero bueno… Que no es habitual que metan… En Volta a Cataluña… Tres finales en alto… No es habitual… Y meten en la segunda… En la tercera etapa… Y en la… Quinta, creo que es, ¿no? Sí… Y en la quinta… Bueno, y la sexta es así de media montaña también… Sí… No, no… Hay etapas de… De… Dos… No hay etapas para sprinters, la verdad… No hay etapas para sprinters… Lo… Lo malo que siempre en… En la… En la subida de… O sea, en las subidas de… De… De la Volta a Cataluña… Como son esas carreteras tan anchas… Tal… Suele… Romperse poco, ¿no? Vemos ahí… Esos… Es… 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 Esos… De grupos reducidos… Obviamente… Pero… No termina de ser ahí un espectáculo… Ojalá este año con Renko… Roglic y tal… Pase que Renko… Me parece que va a ser el… El… Pancartismo… Eh… 3.0… O sea.. Los dos son muy de aguantar ahí y el final... Obviamente, ahí gana siempre Roglic. Uf, te iba a decir. Y con Carapaz, que en teoría va a estar Carapaz también. Que es otro de los que no se ha sumado a la fiesta. Pero de momento otro que no ha dicho nada de este 2023. No, no. Pero que también es de apuntarse al pancartismo. Sí, no, no, no. En las subidas, digo. En los puertos y tal. No digo que Renko sea un pancartero de... O sea, luego en la mejor etapa de Sabadell pegó un palo a... Lo que pasa es que Renko sabe que tiene que correr como en la primera semana de la vuelta porque si no lo tiene complicado, yo creo. O sea, es decir, tiene que intentar anticiparse. Como hizo en las subidas en Asturias y por ahí en Cantabria y tal. Yo creo que va un poco por ahí el papel. Pero no sé, es interesante. Me apetece ver este duelo porque ya digo que recorrido sincrono además no es un recorrido que le favorezca en absoluto a Renko que tampoco os digo, o sea, tampoco descartaría que Renko pierda tiempo en los finales en alto y tal. Si lo pierde, que no lo sé, pero me refiero que no descartaría que pierda tiempo en los finales en alto y el día del circuito de Barcelona, del Castillo de Montjuic, eso es un circuito ideal para un tipo como Renko. Para un loco, ¿no? Para hacer la locura por ahí. Así que, bueno. En principio que también estará, yo creo, Almeida, entiendo también, por parte del UAE, que el año pasado ya estuvo también en la Vuelta a Cataluña, de Ineos habrá que ver qué llevan, no sé, un poco por ahí. Sí, el debut de Carapaz que decíamos antes también, bueno, el debut no porque ha corrido en su país, pero bueno, que no ha debutado todavía aquí en Europa y nada, bueno, pues ahí veremos. Dice Iván que, siendo muy técnico, que no cree que sea el mejor recorrido para Renko lo de Montjuic. Puede ser, lo digo más por el estilo de la subida que por, ¿sabes? En plan que puede hacer así un ataque de los suyos, estilo mundial, estilo Lieja, ¿sabes? Un poco más pasar así de esa forma el rodillo que otra cosa. En San Sebastián se fue en un descenso. Sí. O sea, que no es que sea cojo descendiendo. Sí, eso ha cambiado, eso ha cambiado, eso ha cambiado. Pero no sé, va a estar curioso. Es una elección de calendario un poco curiosa, ¿no? La de Renko, un poco curioso, ¿no? Haber esquipeado París, Niza y Tierra Noadriátrico, que no se ha visto con ninguno de los teóricos líderes del pelotón. Y ahora, después del UAE, viene aquí, a Cataluña, casi la primera, vamos a decir, primera toma de contacto con la montaña, voy a decir, aunque en el UAE Tour ha tenido dos etapas de montaña, pero bueno, ya me entendéis. No sé, y se va a juntar ahí con Rocklich y tal. O sea, es una prueba de peso, yo diría, para el Giro de Italia. O sea, que luego, si hace Ixulia, que no lo sé, por la otra prueba de peso será la Ixulia, de ahí a Lieja y de ahí al Giro, ¿no? Poco más, ¿no? Creo que le dé tiempo a completar mucho más calendario, ¿no? No, no, claro. No hace Ixulia. No puede cebarse mucho. Me hace gracia porque en el reportaje que ha hecho Gabriel ahí en Niza, habla con Joniz Aguirre, y Joniz Aguirre le dice que, bueno, ahora van a acabar París-Niza y eso, se iba a concentrarse en altura para preparar la Ixulia. O sea, es que es en plan como la mayoría se van a altura para preparar el Giro, el Tour, tal, y Joniz Aguirre, como buen vasco, se va a preparar en altura la Ixulia. O sea, su objetivo es la Ixulia, ¿no? Me parece bien. Por eso luego en la Ixulia se va como se va, o sea, que van todos como unos animales, o sea, porque están los euskaldunes ahí como locos y el resto también, obviamente. En principio, según ProCycling, no tiene, ¿eh? Ixulia tiene Volta y luego ya se alija. Puede ser, puede ser. Cagado de Enric no ir a la Volta, dice Manu. Bueno. Bueno. No, tampoco, ¿no? Si hace Ixulia y Dauphiné, tampoco es un calendario muy habitual, ¿no? Tampoco... O me podría haber estado... No sé quién será el líder de Movistar en Cataluña. A lo mejor a Iner, ya que va a hacer el Giro de Italia. A Iner o Guerreiro, que lo pararon. A lo mejor puede estar en Cataluña o alguna cosa así. Pero bueno, es lo que tiene que Movistar solo tenga... Tiene que ir a Ixulia, Guerreiro. O sea, es consecuencia de que Movistar se ha quedado solo con un gran líder, vamos a decir. Que al final Enric no puede estar en todas las carreras y que al resto, pues tienes que ir un poquito cambiando el calendario. Y lleva al verde. Claro, por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Puede haber bombazo de los cafés en la Ixulia? No, Félix. No lo va a haber. No lo va a haber, no. Deseando, eh. Deseando bombas. Si no, vamos esta semana a Extremadura. Vamos a disfrutar de que no vamos a Extremadura. Creo que he comentado todo lo que tenía en la lista de noticias. ¿Alguien tiene alguna más que quiera comentar? O lo dejamos por aquí y... Hoy cortamos antes. Pues... No sé. Ah, bueno, no lo hemos dicho, pero... La curiosidad es que la Milano San Remo este año sale de... No sale desde... Desde Milán. Sale desde Abiategraso. Que es un... Una población que está al lado y que... Y que Beñi, o RCS, le ha dado la salida por primera vez en la historia. No va a salir desde Milán, que es importante. Y le dan la salida a este pueblo porque durante la edición de la pandemia y tal les ayudaron bastante y le han... Digamos que Beñi le ha dado ese honor de tener la salida de Milán San Remo. Es algo guay. Un detalle, ¿eh? Un detalle. Como veis, lo de Jorgensen. ¿Renovará? Hombre, pues... Si le pueden... Si le pueden renovar, supongo que sí. Pero no creo que dependa exclusivamente de Movistar renovar a Mateo Jorgensen. Y sí, he leído que ha salido que habían renovado a Iner por tres años. Me parece lógico también. Una renovación que entra dentro de la lógica. Pero bueno, eso ya sabéis que... Hasta que no se haga oficial... Pero bueno, sí. Lo de Jorgensen, pues veremos. Veremos a ver qué pasa con él. También un poco cuáles son los objetivos de Movistar la temporada que viene. Si llega Carlos o no llega Carlos, las cosas cambian, tal. No sé qué. Pero bueno, veremos. Luego también de la serie de noticias, Bernal... Ah, es verdad. La setmana copie Bartali y lo han confirmado como ciclista. Sí. Veremos. Luego va, ¿no? Sí, no, no. En teoría sí. O sea, es decir, lo que no va a hacer es... Cataluña. Que también se había dicho que a lo mejor estaba en Cataluña. Con lo cual no, porque es la misma semana. Así que en principio volvería en copie Bartali. Así que veremos. Y de Ayuso se sigue sin saber nada. Sigue tratando de recuperarse de la tendinitis. Y de momento no. De Ampuero puso el otro día un tuit de que iba a debutar en verano ya. O sea, en junio, perdón. Bueno, sí. A ver, tiene sentido porque Machín dijo... No sé si han contado la noticia. No, lo podría haber preguntado, la verdad. No me he dado cuenta. Pero Machín ya dijo que no podían tampoco garantizar la Itzulia como diciendo Cataluña no, Itzulia... ¿No? Un poco eso sería el tono. Así que... Sí, lo siguiente ya Dauphiné. Así que sí, es posible. Es posible. Puso Ayuso una... Sí, un texto un poco ahí... Enigmático, ¿no? Bueno, motivacional más que enigmático, vamos a decir. Sí, es como que siempre hay que esperar... No sé, como manteniendo... Diciendo que la esperanza, ¿no? Siempre sale el sol, no sé qué... Sí, sí, sí. Un poco... Un mensaje... Un mensaje de ilusión. De ilusión. De ilusión. No, no, Romandía no lo sé, que no lo sé, no lo sé. Hemos dicho Dauphiné, es decir, que no se sabe. No se sabe. No creo que lo sepa ni él, la verdad. Así que... Suiza puso Ampuero. Daniel Ampuero periodista de las... No, de Radio Nacional, no de las... De Radio Nacional. Ah, de Radio Nacional. Pero vale, sí. Suiza, puede ser, puede ser. O sea, vamos. Hablaban de junio, ya. Pero bueno, a ver qué pasa. Es una... La verdad que... Justo más seguido, Juan Mavellón, de Las... He leído ahí. Que digo que... Es una pena, ¿eh? Porque... O sea, Carlos a ver cuándo... Mira, Carlos... Claro, no. Para Cataluña, a lo mejor Carlos todavía no... No llega. No sé cuándo volverá Carlos. Pero... Pero... Joder, es que es una pena, tío, que Carlos y Ayuso estén teniendo un inicio de temporada un poco tan complicado, vamos a decir. Porque... Claro, está haciendo que baje un poco la motivación esa que había con los dos chavales. Así que... Bueno, está bien también que estén un poco a su aire, que se preparen... Dentro de que, obviamente, sería mejor que estuviesen compitiendo ellos mismos los... Joder. Madre de Dios, ¿qué está pasando? El UAE ha sacado el equipo de Milano-Sandremo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Si yo ya tengo el vídeo hecho, me cago en la leche. Bueno, da igual. No cambia nada mi vídeo. Eh... Pero... Aquí lo tenéis. Tadej Pogacar y sus perros de presa. Alessandro Ekovi, Formolo, Grosscharner, Domen Novak, Mateo Trentin y Diego Ulissi para acompañar a Tadej Pogacar. Pues bueno. Pues casi nada, ¿no? Casi nada. Hombre, el que más han dado de Tirreno, ¿no? Formolo, junto con Almeida, de Gregarios, ¿no? Y Grosscharner, que también ha... han dado bastante bien. Sí. Y es que con Kobe, con Trentin y con Ulissi, o sea, es que es gente que puede llegar a hacer... No está Belems, mira, ve, sí, Belems podía ser un nombre, pero... Pero sí, sí. Sí, sí, ahí está la... Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Pero vamos, si es que para una carrera así les sobra, o sea, les sobra gente al UAE. Quiero decir que es que al final no hay tanto terreno para... O sea, es que esto es cosa de Pogacar, otra cosa es que se quieren liar la manta a la cabeza, pero es que no desgastas a tres de estos miuras, no los desgastas de la Chipres al pollo, con lo cual, bueno... A ver qué sucede, a ver qué sucede. Bueno, ahí lo dejo. Ves estos equipos y luego nos quejamos de que Movistar gana poco. Bienvenidos a la realidad, correcto, bienvenidos a la realidad, bienvenidos a la realidad. El Jumbo me parece superior a ese equipo para ese día. El Jumbo es superior al UAE en cada carrera del año. Es imposible que el Jumbo no sea un equipo mejor que UAE, pero bueno. Pues nos vamos, nos vemos, ¿no? Pues sí, que hay gente que tiene que coger ahora un tren. Correcto, y yo tengo que preparar cosas, no tengo nada preparado, o sea, tengo que ponerme a tope. Pues nada, un abrazo fuerte a la gente. Oye, mañana a cinco de la tarde, ¿eh? Hay que poner un tuit, hay que poner un tuit hoy. Sí, sí, luego ponemos un tuit. Con los horarios. Un tuit con los horarios, pero mañana cinco de la tarde, mañana cinco de la tarde, directo desde la Plaza Mayor de Plasencia con la primera etapa crono por equipos de la Vuelta a Extremadura Elite y Sub-23, ¿vale? Así que... Mañana directo desde la plaza. Sí, correcto, desde el barrio. Desde el barrio. Una vez llevas una bolsica de pipas ahí, ¿no? A las cinco de la tarde. No sé que han acabado Milanturín, la verdad, ¿no? No he visto a qué era terminada la carrera, pero bueno, dadnos cariño a las cinco de la tarde, porque es un horario un poco... un poco diferente, la verdad. Es un horario un poco diferente. No, no, la carrera no la retransmitimos, solo vamos a estar haciendo los cafés, lo que pasa es que como la etapa de mañana es por la tarde, pues hacemos café de tarde y el resto a las diez y media de la mañana y el domingo a las nueve de la mañana. Así que... Nos vamos viendo por la mañana para contaros lo que pasa en la carrera. La idea ya os digo que es más conocer cómo es una carrera de la cantera de nuestro ciclismo y poco más. ¿Se retransmite la carrera? Sí, por Sport Public y por la tele de Extremadura, o sea que sí, la podéis ver si queréis. Ya os lo iremos contando estos días, o sea que si queréis verla podéis ver la carrera, así también entendéis un poco de lo que vamos hablando. Poco más. Albert, coge el tren, vete contándome, tal, cual, no sé qué. Mira, yo voy a hacer cosas. ¿Te imaginas que podemos entrevistar a Roby y está ahí en Plasencia? Por lo que sea no le veo pasándose a la vuelta de Extremadura a élite sub-23, por lo que sea, no me da, pero... Va a estar el otro, el grupo de música, igual tiene ahí conexión. Sí, hay concierto, hay concierto, hay concierto mañana, mañana hay concierto. Se puede liar, mañana se puede liar. Bueno, señores, eh... Staffino Robe tiene cuerpo de ciclista, otra cosa no, pero cuerpo de ciclista sí que lo tiene, sí. Eh... Ala, un abrazo fuerte. Hay una cosa que une a... No, 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 no. No sé. No. Que une a los rockeros, a los ciclistas y a los drogadictos, que es el tipo de cuerpo, ¿no? Que se les queda de chupados ahí, totalmente demacrados. O sea, cuando un ciclista acaba una vuelta de tres semanas, está ahí, en ese mismo... En ese mismo grupo, ¿eh? Ay, madre mía, señores. Ala, un abrazo fuerte, señores. Nos vemos mañana por la tarde y estos días desde Extremadura. Espero que os mole lo que hagamos desde allí. Espero que... que os parezca interesante todo lo que vamos a contar esta semana y los lunes volvemos a la normalidad con Previa de Cataluña. Bueno, la normalidad, ¿no? Porque estarás todo... Bueno, ya veremos, pero bueno. Un abrazo grande a todo el mundo. Un abrazo grande, Albert. Nos vemos luego. Un abrazo. Nos vemos ahí a... A las cinco en Atocha. Así, si van los fans que se equivoquen. Ala, me encanta. Venga, adiós. Chao, chao. Ala, señores. Un abrazo enorme. Lo he dicho, nos vemos mañana a cinco de la tarde. Así que nada, a ver si os gusta, a ver si os entretiene. Sé que es algo diferente, sé que es algo que no hemos hecho nunca aquí en el canal, pero creo que por eso también tiene más valor, tiene más sentido. Creo que está bien que le demos también un poco de visibilidad a una carrera de este estilo. Yo tengo muchas ganas de conocer cómo es el ciclismo Elite y Sub-23, cómo se mueven los equipos, qué posibilidades tienen, qué posibilidades, Así que me apetece bastante conocer un poco toda esa parte del ciclismo que nunca he estado en una carrera de esa categoría, así que me apetece bastante y espero que os resulte interesante, sobre todo que os resulte interesante porque para eso vamos y por eso nos lo curramos, o sea que básicamente que os mole. Nada, señores, un abrazo enorme, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado hoy en el café y nos vemos desde mañana en la Vuelta a Extremadura. Un abrazo grande a todo el mundo. Chao, chao, nos vemos mañana. Adiós. Adiós.